Al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el combate a la corrupción es un reto que aún está por delante y señaló que el sector público como el privado y la sociedad están involucrados. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar precisamente para beneficio de una sociedad que, repito, es más exigente y que se impone nuevos paradigmas. El primer mandatario comentó que hoy se cuenta con una sociedad más crítica, sin embargo es necesario evolucionar pues las nuevas generaciones no quieren ser parte de modelos arcaicos. En su oportunidad pidió no regatear lo que sí se ha logrado avanzar en favor del Estado de Derecho y de la consolidación de las instituciones democráticas. En estos últimos tres años hay dos grandes pilares que hoy estamos desarrollando y que estamos impulsando y que estamos consolidando en lo que debe esperarse de ellos. Uno es este sistema nacional de transparencia y el otro es el sistema nacional anticorrupción, que está en un periodo precisamente de implementación, pero que nos van a permitir establecer un nuevo paradigma, un nuevo patrón de comportamiento y de exigencia a quienes están en el ámbito público y me atrevo a decir a quienes están también en el ámbito privado. El presidente Peña Nieto destacó que México ha avanzado en materia de transparencia y competitividad, sin embargo advirtió. Si realmente queremos avanzar en el combate, entre otras cosas, de la corrupción, tenemos que hacerlo no por razones de oportunismo político, de revanchismo político, sino realmente porque estemos seria y genuinamente comprometidos en cambiar el modelo que rige el actuar de las instituciones del Estado mexicano, de los agentes políticos y de los agentes sociales. Ese me parece que es el gran reto que tenemos, lo tenemos todavía por delante. Con información de Araceli Rivera, Notimex.